Coméntenos, ¿cómo así, teniendo ya toda esta trayectoria, usted, su profesionalismo, ahora se postula a la Asamblea? Sí, efectivamente. Yo provengo de la academia, soy profesor universitario, vengo de Europa haciendo un doctorado en filosofía del derecho, es la materia que mayormente me ha impactado en mi carrera universitaria y la cual yo también soy profesor. Y a raíz del decreto ejecutivo que firmó el presidente Lazo, en la cual se instauró la llamada muerte cruzada en el Ecuador, se dio la oportunidad de anticipar las elecciones. En esa coyuntura política tuve acercamientos con el movimiento de Revolución Ciudadana, con la cual me siento plenamente identificado ideológicamente, y se dio esa oportunidad. Lo pensé junto con mi familia, fue un salto, digamos, de la academia a la política, un salto cuantitativo, importante, sin embargo acepté y bueno, ahora estoy aquí, justamente aquí contigo.